El popular Alfonso Fernández Mañueco ha jurado su cargo este martes como presidente de la Junta de Castilla y León, con la voluntad de ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías. El Gobierno funciona de manera única y de manera unánime. Lógicamente, por afinidad personal y política puede haber mayor cercanía de unas personas con otras, pero, como saben ustedes, el roce en la gestión hace la vinculación necesaria entre todas las consejerías. Este es el principal mensaje que ha trasladado Fernández Mañueco en un breve y emocionado discurso de toma de posesión como presidente de la Junta, en el que ha justificado la ausencia de Alberto Núñez Feijó por la máxima preocupación que existe ante la situación económica actual. Todos estamos donde tenemos que estar, trabajando. Él lo está haciendo en algo especialmente relevante para las personas de nuestro país y, por tanto, también para las personas de Castilla y León. Por último, ha avanzado tras su toma de posesión, que la previsión del Ejecutivo es mantener un presupuesto prorrogado durante el ejercicio actual, ya que ve más sensato trabajar en el de 2023, dada la cambiante situación económica. Gracias. 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 Gracias.